Vamos a preparar un delicioso fideo con vegetales y pechuga o pollo deshebrado. Ya aquí tengo zanahoria, apio, chile dulce o pimiento morrón, zanahoria, pollo deshebrado, fideo, salsa inglesa y jugo Maggi. El fideo lo voy a poner a hervir durante unos 5 minutos en agua hirviendo. Tengo un sartén caliente, voy a agregar media barra de mantequilla. Voy a sofreír mis vegetales. Voy a agregar un poquito de sazonador, pimienta con limón. Voy a agregar el pollo, ya está cocido y deshebrado. Voy a agregar la salsa inglesa. Unas gotitas de jugo Maggi. Ya el fideo ya lo cocí por 5 minutos. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado esta receta. Es muy fácil y deliciosa. Gracias. 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 Gracias.